¿Qué es la recolección de firma? Tenemos los duranguenses para hacer un verdadero cambio, continuar otros 6, 12 años como lo hemos tenido años de administraciones con poco desarrollo o hacer el cambio por el bien de todos y lograr que en Durango se den mejores condiciones de vida y oportunidades para los jóvenes, para los obreros, empleos reales y bien pagados. Y bueno, esperemos que la ciudadanía, como lo está haciendo hasta el momento, siga acudiendo a la Plaza de Armas para que nos regalen su apoyo y lograr la candidatura independiente para la presidencia municipal. ¿Para cuándo tienen que concluir con esta recolección de firma? Aproximadamente para el 11 de marzo, así es, el día 11 debemos hacer la entrega. ¿Es tiempo suficiente para recolectar las firmas? Pues estamos contra el tiempo, quisiéramos que el Instituto Electoral hiciera un cálculo del número de firmas contra el tiempo, prácticamente tenemos el reto de lograr mil firmas diarias, pero bueno, el apoyo ciudadano se está dando, ha sido muy positivo. A aquellos ciudadanos que se han visto temerosos, yo quiero decirles que no teman, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para lograr tener en las próximas elecciones una figura distinta a los partidos políticos, ya que hemos encontrado un sentimiento generalizado en los ciudadanos del hartazgo a las administraciones irresponsables y este es el momento para que logremos hacer un cambio, un verdadero cambio por Durango. Salgan, apóyennos, necesitamos de su firma. Salgan, apóyennos, necesitamos de su firma.